Llegamos al final de la Semana Santa, culminando en la mayor celebración de la cuaresma llamada el Trido Pascual. Acá le presentamos un resumen de las actividades tradicionales de esta época. Cristo redimió al género humano y dio perfecta gloria a Dios a través de su misterio pascual. Muriendo, destruyó la muerte y resucitando, restauró la vida. El Triduo comienza el Jueves Santo con la Misa Vespertina de la Cena del Señor. En las diferentes parroquias, los fieles se aprestan a participar de la misa que incluye el lavatorio de los pies, gesto de servicio que fue realizado por Jesús en la última cena. Continúa el Viernes Santo, donde tiene lugar la ceremonia de la Pasión de Cristo. Esta es la cima de la celebración en diferentes puntos del país. La devoción y el fervor cristiano se muestran en su mayor expresión durante la procesión del Vía Crucis, que se lleva a cabo durante la mañana y el mediodía. La imagen de Jesucristo con la cruz a cuestas recorre las diferentes calles de las comunidades. Donde los fieles elaboran alfombras hechas de sal y acerrín. Cada año, estas son más creativas y llenas de devoción. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. Luego del Santo Vía Crucis, continúan las actividades en cada parroquia, donde se cumplen los santos oficios. La imagen de Jesucristo es bajada de la cruz con mucho respeto y fervor, para luego ser colocada dentro de la urna que más tarde será cargada por los fieles. Por la noche da inicio la procesión del Santo Entierro, donde los fieles conmemoran la muerte de nuestro Señor Jesucristo, acompañando su imagen dentro de la urna en un recorrido por las calles de la comunidad. Todo esto con motivo de la reflexión y el llamado a la conversión hacia Jesús, que padeció por nuestros pecados, para que usted y yo podamos gozar de la vida eterna. Finalmente, el Triduo Pascual cierra con las vísperas del Domingo de Pascua, celebrando la Vigilia Pascual el día sábado. Para dar paso al Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección, día en que Jesús venció la muerte y resucita glorioso para ofrecernos la vida eterna. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte, y del infierno retorna victorioso. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte, y del infierno retorna victorioso. Esperamos que haya disfrutado de la Semana Mayor y que sobre todo Jesucristo resucite en nuestros corazones. Este es el Salvador, le desea felices Pascuas de Resurrección. Flor Velásquez para Este es el Salvador. ¡Gracias! Las tinieblas del mundo ¡Gracias!